Recreo Diario ¿Qué tal? Gracias, muy amable Sí, efectivamente hoy se festeja a nivel mundial el Día del Cervecero Artesanal Entonces en todas partes del mundo, todos los cerveceros Realizamos lo que se llama un Big Brew Un gran cocinador donde se cocina en todas partes la misma receta Es una manera de festejar y de mostrar nuestro arte a la gente que les interese Y que se acerque y pregunta ¿Cómo empezaste vos con este recreo tan particular para terminar haciendo cerveza artesanal? Tal vez a un nivel ya más pro Bueno, yo hace unos 4 años visité Villa General Belgrano Quedé muy impactado por el tipo de cerveza que se servían ahí Y dije, ¿yo podría hacer esto? Entonces cuando volví a Santa Fe, empecé a investigar Empecé a dar vuelta, a contactarme Y verdaderamente encontré un grupo de gente Que pertenecen a una asociación sin fin de lucro Que somos cerveceros a nivel nacional Una de las más grandes de Latinoamérica Bueno, ahí había un par de contactos de santafesinos Hablé con ellos, me invitaron Y bueno, empecé un camino que como dicen muchos no tiene retorno ¿Qué tiene de particular la receta que se cocina en este día? No, la receta no significa mucho Podemos elegir cualquier tipo de receta Simplemente la asociación mundial da una receta Pero no es necesario que vos sigas esa Generalmente lo que tiene interesante Y de místico es que todos hagamos lo mismo Entonces vos después con tu grupo Podés disfrutar de esta cerveza que vos hiciste hoy Dentro de 30 días vos te sentás con tu gente Bueno, a tomarla por supuesto, ¿no? ¿Qué significa ser cervecero artesanal en una ciudad como Santa Fe? Que es por tradición cervecera Para mí Para mí es innovación Para mí es hacer lo que yo quiero No estar atado a ningún tipo de parámetros Y si a mí me gusta una cerveza con mucho alcohol Hago una cerveza con mucho alcohol Si me gusta una cerveza baja en alcohol y con mucho dulce Hago una cerveza dulce Entonces eso es lo que tiene interesante Que vos podés tomar una receta base Típica, común Y la podés variar de acuerdo a tu gusto Y la podés disfrutar mucho más Aparte, no solamente es el poder cocinar una receta Sino es el después El sentarte con tu familia Con tus amigos Para tu cumpleaños Para el cumpleaños del primo Y poder disfrutarla Cuando te van conociendo Los primeros dicen ¿No estaría una cervecita? Yo cumplo años dentro de una semana ¿No tener una cervecita? ¿No estaría un barrilito? Eso es lo que a vos te llamas Y que cada uno cuando pruebe tu cerveza Diga Che, qué buena que estás Te felicito verdaderamente Eso te llena de orgullo En determinada manera Es un arte Que nosotros tratamos de mostrarle a la gente Que hay algo más allá De lo que vos podés comprar en un kiosco Hay muchas variedades Y esto se va cada vez incrementando Siempre va para adelante Siempre evoluciona Y para mejor ¿Algún sabor que destaques de tus recetas? Bueno, a mí particularmente Esto es muy particular Esto es muy particular A vos te puede gustar una cerveza Cada uno tenemos nuestros ideales A mí me gustan las cervezas negras Las cervezas de estilo inglesa Amargas Esas son mis preferidas Y generalmente es mi receta Siempre apuntan para ahí Bueno, la última Tu recreo diario ¿Mi recreo diario? Mi recreo diario es esto Es juntarme con amigos Disfrutar de lo que me gusta Mi cable a tierra Hacer cerveza artesanal Muchísimas gracias Víctor Y nuevamente feliz día Gracias, muy amable